Luego el compañero Martín Rivas, director de la DGI, hace público un comunicado exonerando de IVA o ratificando la exención de IVA a todos los útiles escolares. Esto es importante para conocimiento de la familia, de los padres de familia que preparan a los muchachos y muchachas para ir a la escuela. Todos los libros, cuadernos, lápices, lápices de colores, lapiceros, plastilina, mapas, estuches, geométricos, borradores y otros que se describen en los acuerdos ministeriales del 9 de 2016 y 3 de 2017 en el Ministerio de Hacienda están exentos del cobro de impuestos. Esto de acuerdo con el artículo 58 y 68 de nuestra Constitución y de la Ley de Concertación Tributaria. Importante información. Gracias. 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 Gracias.